Buenas noches, bienvenidos a Sazón y Aventura. En esta noche vamos a estar preparando un rico coquito de almendra. Aquí estamos preparando el caldo de especias que vamos a utilizar 5 anís estrellado. Vamos a utilizar 10 clavos. Y yo le agregué opcional una pizca de jengibre en polvo. También tiene 3 palitos de canela. Eso lo vamos a poner hervir en 2 tazas de agua. Lo vamos a dejar hervir y que sobre, que suelte los sabores y se mezclen. Porque para nuestro coquito necesitamos 1 taza de caldo de especias. Lo dejamos aquí hasta que hierva. Ya este está, lo vamos a colar. Sin jamás, lo que estoy haciendo yo. Guau, eso huele, huele bien brutal. Los ingredientes del coquito son 2 tazas de leche de coco, 2 latas leche evaporada, 2 latas leche condensada, 1 taza de caldo de especias. Para el caldo de especias utilizamos 2 tazas de agua, 10 clavos, 3 palitos de canela y 5 anís estrellados y una pizca de jengibre molido. Eso es opcional el jengibre molido. Entonces seguimos, 1 taza de almendras rebanadas, 4 cucharadas de extracto de almendras, 2 latas crema de coco y 2 cucharadas de canela. Ahora vamos a mezclar todo en el blender. Ah, se me olvidaba, vamos a hacer una mezcla, vamos a echar una taza de amaretto y una de bacardi. Después probamos, si necesita más de una taza de cada uno, pues agregamos más. Vamos a agregar las 2 tazas, las 2 potes de leche de coco. 2 latas de leche condensada. Esto es bien espeso, un poquito, para sacar un poquito difícil. 2 latas de leche evaporada. Ah, nos vamos ahora a mezclar. Tuvimos que dividir la mezcla en dos porque es muy sencillo. Ay, qué lindo se ve. Ahora vamos a echar 4 cucharadas de extracto de almendras. Perdón. De especias. Una taza de almendras. Ahora vamos a echar la crema de coco. Ahora vamos a echar la crema de coco. Vamos a agregar 2 cucharadas de canela y vamos a agregar una taza de bacaldí superior. También vamos a agregar una taza de amaretto, que es una mezcla de dos rones. Añadimos dos tazas por ahora. Probamos y si necesita marrón, le añadimos más. Aquí vamos con una taza de amaretto. Vamos a mezclar con la otra primera parte de la mezcla. Qué lindo se ve, Dios. Y hay un olor riquísimo aquí en la cocina. Estamos mezclando bien para que esos sabores se mezclen. El coquito, para mí, es mejor tú prepararlo con días de anticipación para que él se mezclen bien esos sabores. Mientras más Dios tenga, de hecho, mejor va a saber. Hay que ponerlo en la nevera, enfriarlo bien y a disfrutarlo bien frío con familiares o amigos. Estoy sirviendo otra media taza de bacaldí. Y vamos a agregar otra media taza de amaretto. Entonces, volvemos a probar y miramos a ver si necesita marrón. Llevamos hasta ahora taza y media de bacaldí y taza y media de amaretto. Ahora mezclamos. Créanme que hay un olor en esta cocina tan rico. El amaretto le da un olor riquísimo. Bueno, este es el producto final. Yo conseguí estas bolsitas en Amazon y las empaqué y quedaron de maravilla. También me salió la botellita y la otra pequeñita. Esta yo la quiero para la venta. Los invito a que traten este coquito de almendra. Que el sabor está a otro nivel. Muchas gracias. Denle like al video. Compartan y dejen sus comentarios.